La Universidad es un aliado estratégico al permitirnos justamente desarrollar estos espacios, pero también al permitirnos acceder a los conocimientos que se están construyendo desde una perspectiva interdisciplinar, porque estamos seguros que muchos de ellos le apuntan a las grandes transformaciones sociales en materia de justicia ambiental y económica que hemos planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros estamos en un proceso de transición, se están definiendo las rutas de acompañamiento a las universidades que se han instaurado desde el Ministerio, pero para nosotros es muy importante fortalecer los programas de formación de talento humano a nivel de maestría y doctorados y también de estancias postdoctorales, que nuestros jóvenes y nuestros investigadores tengan la oportunidad de acceder a estas universidades y puedan fortalecer esas capacidades de investigación, adquirir nuevos conocimientos y colocarlos al servicio del país. Otro de los grandes desafíos que tenemos como país es la democratización y la regionalización de la ciencia y en este desafío las universidades cumplen un papel fundamental. Requerimos que los grupos de investigación, los jóvenes, trabajen de manera articulada con las comunidades que han sido subrepresentadas e invisibilizadas en la construcción del conocimiento. De esta manera, fortalecer la apropiación social del conocimiento, el diálogo de saberes desde una perspectiva horizontal y participativa que reconozca a las comunidades como autoras de esos conocimientos que se movilizan en el contexto universitario es prioritario. Nuestra perspectiva de trabajo es que las universidades tengan presencia en las regiones. Nosotros estamos muy dispuestos a realizar todo el acompañamiento técnico para fortalecer esa presencia regional en Colombia y que la construcción y materialización de la paz total sea realmente un proyecto de país en el que participemos todas las instituciones a nivel nacional. Maravilloso y felicitaciones por esta certificación de los colegas de la Universidad Unia Agustiniana. Realmente, nuestro propósito es fortalecer estos relacionamientos. Ustedes cuéntenos cuáles son los proyectos de investigación que están realizando. Nosotros estamos muy dispuestos a acompañarlos en este proceso, también a crear de manera estratégica y colaborativa metodologías, programas que nos permitan diseñar lineamientos para llegar a las regiones del país. Invitamos a todas y todos los investigadores a construir estos conocimientos como una apuesta para la paz total a nivel nacional.